Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Arte y Cultura en la Educación. El día de hoy tenemos un programa sui generis. Como invitados a Sergio y Alexis. Ellos son dos jóvenes que trabajan en el mariposario del zoológico de Chapultepec. Bienvenido Sergio, bienvenido Alexis. ¿Dónde estudiaron biología y por qué se les ocurrió esa idea de estudiar biología? Así es, muchas gracias por la invitación. Sí, soy biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Y algo curioso es que yo soy, bueno estudié mi secundaria en una escuela secundaria técnica, la número 77. ¡Oh, qué bien! Y pues desde esa etapa o al final de mi secundaria, pues me llamó la atención esta parte por profesores que tuve en esa parte, en la preparatoria y después. Entonces, el cuidado del medio ambiente, el acercarme a plantas, animales, el cuidado de estos, pues es algo muy importante para mí. Y por eso, y como encargado de las guías escolares en el Mariposario Insectario del Zoológico de Chapultepec, pues puedo yo también fomentar este cuidado del medio ambiente por medio de pláticas y demás con los demás visitantes o los visitantes que tenemos día con día. Estas guías escolares son, puede ser toda la semana o exclusivamente sábados y domingos, ¿en qué horario? Sí, planteamos dos horarios, puede ser de martes a domingo, de nueve de la mañana, duran dos horas y media más o menos, y en la tarde a la una de la tarde. Entonces, tenemos desde pequeños, desde preescolar, escuelas de todo, desde oficiales y privadas, primaria, secundaria, de diferentes niveles, y tenemos diferentes temas para tratar con los alumnos. Y los adecuamos a lo que los profesores quieren que tratemos con ellos, desde mitos y realidades de los artrópodos, desde la importancia de estos animales, el cambio climático y demás. Entonces, pues es muy importante que a los diferentes niveles educativos que tenemos, pues los conozcamos. Ok, sin duda, el visitar este espacio, vamos a encontrar una estrecha relación con los programas de estudio, ¿no? En este caso, pues, maestros de biología, ahí está un buen momento, un buen espacio para que ustedes puedan generar estrategias, para que puedan utilizarlas con sus alumnos y lleguen al logro de los aprendizajes, ¿no? Alexis, cuéntanos, ¿cuál fue tu historia para haber decidido estudiar biología? Claro que sí, pues primero que otra cosa, mucho gusto por la invitación, muchas gracias. Bueno, yo también soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, de hecho mi colega Sergio somos compañeros de la universidad, bastante padre. ¿Por qué me nació esta idea de estudiar biología? Bueno, desde una edad muy temprana, a mí siempre me llamó la atención ir a recolectar chapulines, ir a recolectar catarinas, ahí a cualquier lugarcito en donde hubiera hierbas, ¿no? Toda esta hierba, desde que uno es pequeñito, me llama muchísimo la atención. Actualmente a mí me fascina la parte de la entomología, que es el estudio básicamente de los insectos. En este caso, pues, también dentro de lo que es el mariposario vemos arácnidos, que es un grupo muy diferente a los insectos, ¿no? Pero bueno, siempre hay situaciones en la vida que te van orillando a decidir qué estudiar, ¿no? En esta parte, si algunos chicos están interesados, siempre luchen por esa parte, por lo que les gusta, por lo que les apasiona, y siempre sigan, no dejen que nadie les diga para qué sirven los insectos, ¿no? Sirven para muchísimas cosas, desde que son grandes polinizadores, entre otras muchas actividades que ellos hacen. Es muy importante recalcar también esta parte de la educación ambiental. En el mariposario, yo soy el encargado de las tarántulas y algunos otros insectos que tenemos por ahí. Y tenemos una actividad muy padre en donde nosotros vamos a poder tocar e interactuar con estos ejemplares, para que si ustedes tienen miedo, pues, se les quite, lo erradiquen completamente. Y eso lo hacemos completamente con la educación ambiental, con estas guías que mi compañero Sergio va a coordinar directamente en el sitio. Y, pues, bienvenidos. Si ustedes tienen esa idea de venir, son bienvenidos siempre. Y, pues, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Comunidad de las Escuelas Secundarias Técnicas. Mi nombre es Sergio Loide y estoy con mi colega... El biólogo Alexis Moderno. Mucho gusto, chicos. ¿Cómo están? Así es. Y, bueno, el día de hoy les vamos a platicar de un lugar muy padre, muy bonito, que esperemos que visiten. Y es el mariposario y el insectario del zoológico de Chapultepec. Pero, ¿cómo llegamos a este lugar, biólogo Alexis? Claro que sí, chicos. Pues, llegar es bastante sencillo. Pueden tomar varias rutas, principalmente el metro de la Ciudad de México, ¿no? Nos vamos a bajar en la estación Chapultepec de la línea rosa. Es evidente que tienen que tomar sus precauciones, ya que más adelante posiblemente lo cierren por toda esta remodelación que se viene, ¿no? De esta manera ustedes llegan al metro Chapultepec, van a caminar dentro de todo el bosque, llegan al lago y cerca del lago se encuentra el zoológico. Una vez que ustedes entren al zoológico, van a ver de inmediato toda la propaganda acerca de las mariposas. Ahí se ve totalmente directo esta institución. Así es, estamos nosotros desde la entrada del zoológico, pues, promocionando a los visitantes que entren con nosotros. Sí, somos parte del zoológico de Chapultepec, pero estamos aparte. Somos como una exhibición extra del zoológico de Chapultepec. Entonces, lo primero que van a hacer es tener su boletito, que adquieren nuestras taquillas, e ingresan al mariposario. ¿Pero qué es el mariposario? Bueno, el mariposario del zoológico de Chapultepec es un jardín invernadero, en donde tenemos una variedad de plantas naturales, una cascada artificial, y lo más importante, lo más bonito, es que van a conocer diferentes especies de mariposas volando a su alrededor. México se caracteriza por tener el 10% de mariposas del mundo, es un número importante, y van a observar mariposas tropicales, de climas tropicales. Bueno, van a observar a mariposas como la morfo azul, que es una de las más llamativas. Tenemos datos curiosos de cada una de estas mariposas, todas tienen algo especial o específico que las caracteriza. Entonces, la morfo azul, tenemos luminares azules, la mariposa monarca, tenemos temporadas que tenemos el jardín lleno de estas mariposas monarcas, la falsa monarca también, que se le llama mariposa o se le conoce como mariposa reina, la blanca de ojos verdes, que es de las más pequeñas que tenemos en el jardín, y bueno, más especies volando dentro del jardín. Bien, de esta manera nosotros vamos a tener diferentes mariposas que van a llegar de diferentes partes de México, principalmente Yucatán y Quintana Roo. Antes de la pandemia es importante mencionar que nosotros manejábamos alrededor de 25 especies de mariposas. Actualmente, por la situación que nos orilló la pandemia, solo se manejan alrededor de 15 a 18 especies diferentes. Muy bien, actualmente todas las mariposas van a ser nacionales totalmente, y bueno, en este caso, ¿cómo llegan las mariposas o cómo es que nosotros tenemos estas mariposas acá? Estas mariposas van a llegar en un estadio que se les conoce como pupa o crisálida, el famoso capullito de las mariposas. Estos capullitos van a ser colocados dentro de pequeños frascos en un laboratorio, en donde todo el tiempo se va a tener controlada la temperatura y la humedad. Ahí dentro van a pasar alrededor de unos 5 a 7 días, dependiendo, de toda esta temperatura y de esta humedad, y van a comenzar a salir. ¿Dónde nosotros vamos a hacer diferentes actividades dentro del mariposario? Que mi compañero, el biólogo Sergio, va a platicarles. Así es, bueno, vamos a observar todo el ciclo de vida de las mariposas en el jardín, desde que es un huevecillo hasta que emerge como mariposa. Y, bueno, tenemos una actividad, no solo llegamos y entramos al jardín, caminamos, tomamos fotos y ya. No, es importante mencionar que nosotros tenemos una actividad, hacemos liberaciones de mariposas con los visitantes. Cada día emergen mariposas de los vasitos que les comentó el biólogo Alexis, y nosotros tenemos que liberarlas en el jardín para que vuelen, ¿no? Que ustedes lleguen y puedan observar, pues, una gran variedad o diversidad de maripositas volando con ustedes. Y tenemos una leyenda. ¿Te gustaría contar la leyenda, Alexis? Claro que sí, biólogo Sergio. Bueno, la leyenda que nosotros tenemos dentro de este jardín de mariposas es una leyenda bastante peculiar, bastante bonita, la cual dice que si nosotros le regalábamos el primer vuelo a una mariposa que acababa de nacer, ella en agradecimiento nos podría conceder un deseo, siempre y cuando este deseo viniera del corazón. Una vez que ustedes tengan este deseo y le pongan un nombre a su mariposita, ustedes van a tomar el frasco, lo van a abrir y van a dejar salir a esta mariposita para que ella pueda emprender su vuelo, pueda continuar su ciclo de vida dentro de nuestro jardín y pueda encontrar tal vez alguna pareja, reproducirse y dejar una nueva descendencia para precisamente ver todo este ciclo que va desde el huevecillo, la larva, la pupa y al final nuevamente la mariposa adulto. Muy bien. Así es, sí, y bueno, también algo importante o que nos preguntan mucho los visitantes, ¿cuánto vive una mariposa? El ciclo de vida de las mariposas o ya como un adulto que es la mariposa, pues es muy corto. En general, todas las mariposas o todas las especies de mariposas van a vivir solamente entre dos o tres semanas y así es en cada estadio. En huevecillo va a estar dos semanas, como larva u oruga otras dos o tres semanas y así hasta que emerge como mariposa. Como les comentó el biólogo Alexis, en el jardín solamente se, bueno, emergen o nacen para reproducirse y alimentarse. Y bueno, tenemos una mariposa, es como enigmática en México o muy especial, que es la mariposa monarca. Esta mariposa monarca, pues es la que llega a vivir más tiempo, solo la generación Matusalén. ¿Y cuánto tiempo llega a vivir esta mariposa, Alexis? Hasta ocho meses, chicos, hasta ocho meses llega a sobrevivir esta mariposa, que son las mariposas que van a lograr esta migración de Canadá hasta Michoacán. Muy bien. Así es, y bueno, cuando ustedes salgan del mariposario, que van a encontrar la salida detrás de la cascada, vamos a ingresar a otra exhibición. Esta exhibición se le conoce como el insectario. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Pues una gran variedad de artrópodos, principalmente insectos y arácnidos. Y bueno, en cada área tenemos como un encargado, y el encargado de esta parte, pues es mi compañero, el biólogo Alexis. Entonces, me gustaría que él les platicara como más a fondo de esta parte. Muy bien, chicos. Como lo menciona el biólogo Sergio, dentro de este insectario nosotros vamos a tener alrededor de 23 especies diferentes de artrópodos, en los que van a predominar principalmente los arácnidos, que son estas tarántulas que vamos a ver aquí. Algunos otros grupos, como lo puede ser esta araña látigo, se le conoce como araña látigo. Y algunos insectos, como vamos a conocer a las cucarachas gigantes de Madagascar. Y algunos insectos palo, que son uno de los ejemplares más llamativos que nosotros tenemos dentro del insectario. Bueno, les voy a presentar uno de los ejemplares que van a conocer en el insectario del Zolico de Chapultepec. Estas son las cucarachas gigantes de Madagascar. Así es, vienen de otro continente, pero es uno de los animalitos que tenemos en la exhibición. Aquí lo que podemos observar son ejemplares macho y hembra. Una característica muy importante que los diferencia es que los machos generalmente son más grandes que las hembras. Y presentan estas pequeñas protuberancias. Nosotros les decimos como cuernitos. Si observan de cerca van a ver que la hembra, es esta que estoy señalando, no tiene estas protuberancias tan marcadas. A diferencia del macho, que es mucho más grande que esta cucaracha. Los tiene mucho más marcados. Estas pequeñas cucarachas se les conocen también como cucarachas silbadoras. Porque cuando están estresadas o están como en peligro, se puede decir así. Van a hacer un sonido como si destaparan un refresco. Como si hicieran tss, tss. Y esto pues, para poder alejarse de sus depredadores. Algo también muy, algo particular de estas especies, o esta especie de cucarachas, es que no tienen alas. No tienen la capacidad de volar. Y a pesar de que no es de las cucarachas más grandes que podemos encontrar, pues sí es de un tamaño promedio grande. Muy bien. Ellos pasan por un procedimiento en donde los vamos a acomodar y los vamos a meter dentro de estas cajas. Que se les conocen como cajas entomológicas. Muy bien. Es importante mencionar que dentro del insectario vamos a tener varios terrarios. En donde vamos a tener diferente información acerca de cada una de las tarántulas o los ejemplares que nosotros tenemos. Donde, bueno, para mí son todos muy atractivos. Pero una de las más llamativas y que la gente siempre pregunta es la tarántula goliad. Una de las tarántulas más grandes que nosotros vamos a tener dentro de nuestro insectario. Muy bien. Así es. Bueno, en esta exhibición, pues los visitantes o ustedes cuando vayan, pues van a entrar y observar a estos ejemplares. Y pueden tomar fotografías siempre y cuando sea sin flash. Tenemos como también algo muy importante. Los artrópodos en general, pues no tienen párpados como nosotros. Entonces, si nosotros le flasheamos con la luz de nuestros celulares, pues de por sí son ciegos. Entonces, pues podemos llegar a lastimarlos. Entonces, cuando vayan y nos conozcan en el insectario, hay que tomar fotos y videos sin flash. Y, pues como dijo el biólogo Alexis, pues van a conocer una gran variedad de artrópodos. Y es todo. Bien, una vez que ustedes pasen por esta área del insectario, vamos a tener un área más dentro de todo el jardín de las mariposas, el insectario. La famosa actividad de manipulación o nuestra área de educación ambiental. En donde nosotros vamos a escuchar una plática dada por biólogos capacitados, en donde ellos nos platicarán acerca de los mitos y realidades de los artrópodos, su importancia, entre otros muchos factores. Si son venenosos, no son venenosos, qué es lo que sucede con todos estos mitos que las personas vienen arrastrando. De igual manera, una actividad complementaria en esta actividad y plática ambiental es que nosotros vamos a poderles prestar una tarántula y las cucarachas gigantes de Madagascar. Ustedes, cuando nos visiten, van a tener esa bonita experiencia de tocar una tarántula o las cucarachas. Tal vez a muchos les dé miedo, tal vez a otros no tanto. Pero si son de las personas que les da mucho miedo, créanme que al interactuar con estos animalitos se darán cuenta que ellos son más tranquilos de lo que aparentan. Algunas personas les tienen mucho miedo por su aspecto, por la forma en que se mueven, tal vez el número de patas que ellos tienen. Pero ellos son muy tranquilos. Recuerden también que mientras ustedes no maltraten a un animalito o no le hagan daño, ellos tampoco les van a hacer absolutamente nada. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar, biólogo Sergio? Sí, claro. Es como una visión muy diferente. Cuando ustedes entren a nuestras exhibiciones, Mariposario e Insectario, van a salir con una idea totalmente diferente. Porque ustedes ya, con nuestra ayuda, van a conocer más sobre cada uno de estos bichos. Y bueno, eso es todo. Los esperamos en el Mariposario e Insectario del Zoológico de Chapultepec. Espero que cuando nos visiten tengan una experiencia inolvidable. Muy bien chicos, pues con esto nos despedimos. Cuídense mucho y los esperamos pronto en el Mariposario e Insectario del Zoológico de Chapultepec. Agradecemos mucho que hayan estado aquí en este programa. Esperemos que próximamente tengamos grandes grupos de alumnos y de maestros ahí visitándolos. Ya que la exposición que hicieron fue fenomenal, ¿no? Del Mariposario y del Insectario, ¿no? Así es, pues muchas gracias a ustedes por este espacio. Y pues los esperamos. Visiten nuestras redes sociales. Y bueno, muchas gracias. Sí chicos, ahí los esperamos completamente. Les aseguramos que si ustedes sufren de aracnofobia, nosotros vamos a ser los encargados de quitarles todos esos miedos que ustedes vienen trayendo desde que son pequeños. Muy bien chicos, entonces mucho gusto, muchas gracias por la invitación y los esperamos pronto por el Mariposario e Insectario del Zoológico de Chapultepec. Nos despedimos de este programa agradeciendo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por las facilidades para la realización del mismo, ¿no? Pues ahí está la invitación, alumnos, padres, maestros, para que pasen un fin de semana en medio de la naturaleza, como es el zoológico y lo que hay dentro del mismo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.